Hola amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a hacer un sistema mixto Mixto porque está formado por una función lineal y una función cuadrática La solución de este sistema es la intersección entre las dos funciones Claro cuando se cortan el valor de y y de x de cada una de ellas es el mismo valor Entonces nos vamos a plantear la igualación de la ecuación 1 con la ecuación 2 La primera función es 2x más 1, su valor de y Mientras que el valor de y de la segunda ecuación es menos x cuadrado menos x más 5 Bueno vamos a resolver esta ecuación que es una ecuación cuadrática Viste que la ecuación cuadrática tiene esta forma ¿no? A por x cuadrado más b por x más c igual Si está igualada a 0 el valor de x lo calculas como menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado Menos 4 por a y por c todo dividido 2 por a Bueno a es el número que multiplica x cuadrado b que multiplica x c el término independiente Pero la ecuación tiene que estar igualada a 0 con lo cual tomemos todo esto y pasémoslo para el otro miembro Ahora nos queda 2x más 1 y que venga x cuadrado sumando porque está restando x que está restando que venga sumando 5 que está sumando que venga restando y nos queda igual a 0 Pasamos limpio nos queda 1x cuadrado es el que multiplica x cuadrado es 1 O sea que a vale 1 Con x te des 2x más 1x en total 3x positivas Bueno entonces b vale 3 Y el término independiente 1 restado 5 menos 4 Menos 4 es el valor de c Bueno ya conozco a que vale 1 b que vale 3 c que vale menos 4 Vamos a hallar el valor de x x es fijate la fórmula Menos b menos 3 más menos raíz cuadrada De b cuadrado 3 al cuadrado 9 menos 4 por a que vale 1 por c que vale menos 4 O sea menos 4 por 1 menos 4 Y por menos 4 menos por menos más 4 por 4 16 Todo dividido 2 por a o sea 2 por 1 2 Bueno ¿Cuánto da x? Menos 3 Acá fíjate que 9 sumado con 16 da 25 Y la raíz cuadrada de 25 es 5 O sea que nos queda menos 3 más menos 5 dividido 2 Y de acá salen 2 valores de x Se ve que se cortan 2 veces Bueno a ver Primer valor de x Si yo hago menos 3 más 5 O 5 menos 3 como te guste más Te da 2 Y dividido 2 da 1 Ahora si haces menos 3 menos 5 te da menos 8 Dividido 2 menos 4 Bueno para esos dos valores de x Se corta una función corta a la otra ¿Pero cuánto vale y? Bueno yo te aconsejo reemplazar Ver acá El primer valor de y Igual te tiene que dar lo mismo en cualquiera de los dos ¿No? Reemplazarla más fácil 2 por x más 1 Si x es 1 me queda 2 por 1 más 1 Bueno 2 por 1 2 por 1 es 2 y 1 es 3 Vamos a la otra opción Menos 4 ¿No? 2 por menos 4 2 por menos 4 Y a esto hay que sumarle 1 2 por menos 4 es menos 8 más 1 es menos 7 Bueno a ver ¿Cuál es el conjunto de solución entonces? Bueno Es claro porque como son dos funciones que se cortan Sus soluciones son puntos del plano Este punto cuando x vale 1 Y vale 3 Primer punto cuando x vale 1 Punto y coma Y vale 3 Esa es una solución La otra es cuando x vale menos 4 Y que y vale menos 7 Bueno Ahí tenemos el conjunto de solución De nuestro sistema mixto Vamos a hacerlo gráficamente Ahí lo miras por computadora Y después yo te explico como se hace En forma manual Bueno Acabas de ver la gráfica hecha por computadora Ahora te voy a explicar como se hace Mira Primero vamos a la cuadrática Para la cuadrática Lo primero que vas a hacer es calcular las raíces ¿Qué son las raíces? Los valores de x que hacen que la función valga 0 O sea Donde la función corta el eje horizontal de las x Claro Tomas la función cuadrática Menos x cuadrado Menos x más 5 Y igualas a 0 Bueno Entonces ahora aplicas la fórmula que te mostré antes Donde x es Menos b Menos Fíjate que a vale menos 1 B vale menos 1 C vale 5 Bueno Menos b Menos b Menos menos 1 Te da 1 Después viene Más menos raíz cuadrada Del valor de b cuadrado Menos 1 al cuadrado Es 1 Y después viene Menos 4 por a por c Menos 4 por menos 1 Me da más 4 Y por 5 Más 20 Más 20 Todo esto va dividido 2 por a 2 por menos 1 Menos 2 Bueno Esto da 21 O sea que nos queda 1 Más menos raíz cuadrada De 21 Dividido 2 Bueno Es menos 2 ¿No? Menos 2 De acá saldrán Los dos valores de x Donde la cuadrática Esta corta el eje de las x Hagamos cuentas Lo más aproximada posible Imagínate que Hay que graficarlo Bueno Vos tenés Ojo acá Diculada Bueno Todas las ventajas Para graficarla 1 más Más Raíz cuadrada De 21 Me da lo que me tiene que dar 5,58 Lo divido por menos 2 Y esto me da Menos 2,79 Menos 2,8 Aproximadamente Bueno Vamos a la segunda Menos 1 Menos Perdón 1 menos Raíz cuadrada De 21 Eso da Menos 3,58 Lo divido por Menos 2 Lo divido por Menos 2 Y esto me da 1,79 1,8 Aproximadamente Bueno Vamos a marcar Esos puntos En el gráfico A ver Menos 2,8 Menos 1 Menos 2 Menos 3 Por acá digamos Que pasa la función Menos 2,8 Y también por 1,8 1,2 1,8 Será por acá Bueno Una vez que marcaste Las raíces Que es donde se corta El eje Horizontal De las X Vas a buscar El eje de simetría El eje de simetría Lo podés calcular Como Menos B Dividido 2 Por A Acordate que B vale Menos 1 O sea que queda Menos 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 1 Dividido 2 Por A Que es 2 Por menos 1 Bueno Menos con menos más Te queda 1 Más por menos menos Te queda menos 2 Bueno 1 dividido Menos 2 Menos 0,5 O sea que Por menos 0,5 Acá en la mitad Entre menos 0 Entre 0 y menos 1 En la mitad Pasa el eje de simetría Línea vertical Que parte tu gráfica A la mitad Y no solamente eso Sino que ahí está el vértice Que es lo interesante de eso El vértice Lo vas a encontrar En el valor B Que es cuando reemplaces El eje de simetría En lugar de la X Te va a quedar así Menos Menos 0,5 al cuadrado Que esto da positivo Pero con este menos Da negativo Menos Menos X Menos 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 0,5 Más 5 Bueno a ver cuánto da todo esto Es Menos Menos 0,5 no le pongo ni signo Porque al cuadrado Da positivo igual Viste O sea menos 0,25 Bueno Menos con menos más Más 0,5 Eso da 0,25 Más 5 Nos da 5,25 ¿Ves? Entonces Por el eje de simetría Subite Hasta 5,25 1,2,3,4,5 Y un cachito más Ahí está el vértice Y otro punto Donde también te podés apoyar Es en la ordenada Al origen La ordenada al origen Es donde la función Corta el eje vertical De la C Y siempre se da Cuando X es 0 O sea Cuando X es 0 Este termina 0 Este termina 0 Da 5 O sea que Acá en 5 Corta Al eje 1,2,3,4,5 Acá corta el eje Bueno Acuérdate que Este es el eje de simetría Si de acá Acá hay 0,5 Para el otro lado También debe haber 0,5 Así que ahí te marcas Lo que llamamos Punto simétrico Del eje de simetría Bueno Vamos a unir los puntos Ahí los voy uniendo Y nos va a ir dando La gráfica de la parábola Vamos a unir acá Unimos acá Ahí está Bueno Acá me quedó medio choquito Medio chuequito Me quedó Ahí está Bueno Igual quedó chueco Pero bueno A vos te va a salir bonito Ahí está la gráfica De la parábola Vamos a la recta Bueno Para graficar la recta Por suerte Es mucho más fácil Porque la recta La graficás con la pendiente Y la ordenada al origen Mira La ordenada al origen es 1 O sea que te paras acá En 1 ¿Ves? La ordenada al origen Recuerda Es donde la gráfica Conta el eje Y O sea que X vale 0 2 por 0 es 0 Más 1 es 1 Ahí Y después la pendiente es 2 ¿Qué significa que la pendiente sea 2? Que te vas a mover Este Una unidad para la derecha Y dicho esto Vas a subir 2 Vas a subir 2 A partir de ahí Subís 2 Ahí está Ahí subimos 2 Me muevo 1 para la derecha Y subo 2 Ese es el significado De que la pendiente valga 2 La pendiente te marca La inclinación de la recta Si la pendiente es 2 Quiere decir que Por cada unidad de X Subís 2 de ahí Si fuera menos 2 Por cada unidad de X Subirías Bajarías Perdón 2 Si fuera menos 2 Bueno Unimos esos puntos Unimos esos puntos Y nos va a dar La gráfica De nuestra Este Recta Bueno Ya lo viste Yo por computadora Esto que estoy haciendo yo Por supuesto Que es un mamarracho Pero este mamarracho Si vos lo haces bien Te va a dar también Las soluciones Mira Acá se cortaron Acá se cortaron En este punto Mira que punto Donde X vale 1 Es cierto Donde X vale 1 Y vale 1 2 3 Y vale 3 Ahí tenemos Un punto de corte Ahí tenemos Una solución La otra está acá La otra está acá Donde fíjate que X vale Menos 4 Como dice acá Y vale Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Menos 6 Menos 7 Menos 7 Vale La Y Acá tenemos El otro punto de corte Que es donde X vale Menos 4 Y vale Menos 7 Y ahí lo tenés resuelto También en forma gráfica De todas maneras Después de mi saludo Vuelve a aparecer La gráfica Hecha por computadora Gente linda Espero haber sido claro En el listado de reproducción Sistema de dos ecuaciones Hay de estos Cientos de ejemplos Metete Listado de reproducción De dos ecuaciones Así lo aprendés bien Hay cientos de ejemplos Y nos vemos En el próximo video Chau chau